El sistema DIF estatal vendió un total de 3 mil boletos para el tradicional sábado de bando con un costo de 70 pesos cada uno, por lo que se recaudaron más de 200 mil pesos que serán destinados para programas de asistencia social. Así lo dio a conocer la directora de Desarrollo Familiar del DIF estatal, Sonia Castilla Treviño. El sistema DIF estatal que preside la licenciada Cristel Castañón de Moreno, puso a la venta este año 3 mil sillas a disposición de la población y ya el día de hoy, que ya fue el último día hábil, ya vendimos todas las sillas, entonces tenemos muy buena respuesta de la población. De igual forma, aseguró que los lugares que se vendieron se encuentran entre la Glorieta Pedro Sáenz de Baranda y el Parque Moixcobó, por lo que esperan que no se presente ningún percance al momento de que los ciudadanos ocupen sus espacios adquiridos. Cada silla es a 70 pesos y las vendimos 3 mil, así es que son 210 mil pesos que entran a formar parte de los diferentes programas asistenciales. Los lugares están ubicados entre la Glorieta Pedro Sáenz de Baranda y hasta donde termina el área de Moixcobó, en ambos sentidos. Con imágenes de Roberto Espinosa e información de Candy García, Telemar Noticias. ¡Gracias!